Quiero que sepas princesa, me arruinaste todita la vida Quien se invento el amor para hacerlo sufrir Quien me diga porque, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así, y me pagas así Sorprendido de ver como me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir Darío Gómez, el único rey del despecho Me pelaste el cobre princesa Demostraste realmente quien eres Quien se invento el amor para hacernos sufrir Que me digan porque, nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagas así, y me pagas así Y me pagas así ¿Cómo dicen? Sorprendido de ver como me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan en una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar, ni mucho menos vivir ¡Ay!